El reciente hallazgo de 18 cuerpos mutilados dentro de dos vehículos abandonados en el kilómetro 25-100 de la carretera Chapala-Guadalajara, en las inmediaciones de Ixtlahuacán de los Membrillos, así como los 25 homicidios vinculados al crimen organizado que se han registrado en lo que va del año, denotan la violencia que aqueja a la zona. La ribera de Chapala ha sido el escenario de 43 ejecuciones y diversos enfrentamientos entre grupos delincuenciales que se disputan el control de la zona por el tráfico de drogas. De acuerdo a las declaraciones ministeriales de los cinco detenidos supuestamente relacionados con la privación ilegal de 12 hombres que lograron escapar de una finca en Tala y a los que también se les vincula con el multihomicidio, señalan que la zona es disputada por miembros de Los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con un conteo hecho por Milenio Jalisco, Ixtlahuacán de los Membrillos es el municipio más afectado, pues en lo que va del año se han registrado 33 ejecuciones, de las cuales destaca la del comandante de la policía Adán Gómez Flores, quien fue levantado el 15 de febrero afuera de la alcaldía cuando terminaba su turno. El cuerpo apareció al día siguiente en una brecha que se localiza en el kilómetro 6 de la carretera Santa Rosa La Barca. También en esta demarcación, el 3 de marzo fueron encontrados los cadáveres de tres personas, dos hombres y una mujer, quienes según el reporte de la autopsia fallecieron tras ser extrangulados. Además, el 9 de mayo, la policía municipal reportó el hallazgo de una camioneta Toyota Siena color gris, en la que se localizaron 11 cadáveres mutilados, mientras que a unos metros se ubicó un vehículo EcoSport, en donde había siete cuerpos en las mismas condiciones. En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó el 10 de mayo sobre el aseguramiento de un domicilio ubicado en el poblado de San Nicolás de Ibarra, en donde se incautaron 10 rifles de asalto, así como cuatro armas cortas y cinco granadas de fragmentación. Los vecinos de esta región han expresado su temor ante la situación de inseguridad que prevalece en la zona, ya que del 24 de abril al 7 de mayo, las autoridades fueron notificadas de la desaparición de 34 personas en las regiones Valle y Ciénaga, de las cuales 12 fueron liberadas el 8 de mayo y siete más aparecieron muertas en el interior de los dos automotores.